Al mediodía de este viernes se realizó una misa a cargo del Cardenal Alberto Suárez Inda como parte de las actividades de la campaña de donación de órganos 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde definió la donación como un acto de amor al prójimo y que éste no debe tener intereses más allá de que ayudar. El trasplante de órganos que dentro de las normas éticas e inspirados son bien por la caridad cristiana. En muchas ocasiones no sólo es ilícito, sino también recomendado. Lo que sí está prohibido, diríamos, es traficar, negociar, lucrar con este tipo de donaciones porque eso sería, diríamos, contrario a la moral, a la ética y al cristianismo. Ante la presencia de autoridades del IMSS y familiares de personas que han donado sus órganos, Suárez Inda expresó que la vida es un gran don y la ciencia médica ha tenido un gran avance y oportunidades, como que alguien pueda donar sus órganos y pueda ayudar a otra persona que lo requiera sin hacer daño a otra. Eso es un buen acto. Al término de la misa, el Cardenal abundó ante los medios de comunicación la postura de la Iglesia Michoacana sobre el tema de la donación, recalcando que debe ser una cultura que debe asimilar la población e invitó a familiares de personas que desean ser donantes a respetar su decisión. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.